Déjame contarte que el complejo está ubicado en la puerta de lo que es el corredor del río Uruguay, el primer complejo termal. Estamos sobre la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 63, en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, con el predio contamos con cuatro piletas termales, como para disfrutar en toda la época del año. Son cuatro piletas de diferentes temperaturas, con diferentes propiedades. Nuestras aguas son aguas saladas, que son enriquecidas en sodio, potasio y magnesio, que eso favorece la cicatrización y la relajación. Es un condimento más para venir a disfrutar del complejo. Tenemos todos los servicios, una sumatoria de servicios, como para disfrutar de un lindo fin de semana, una semana completa o un mismo día. Contamos con búngalos, son búngalos totalmente equipados, son búngalos equipados con anafes, frigobar, tienen también una parrillita para aquellos que quieran venir a hacerse un asado, disfrutar de un asado. Y para aquellos que no lo quieran hacer, dentro del predio también contamos con un restaurante, donde pueden venir y disfrutar de una carta muy variada, desde una minuta, una pasta, un pescado, hasta un exquisito asado entrerriano hecho a leña con esa particularidad del olorcito a leña. Para mí la que más se disfruta es la pileta número cero, que es la nueva. Es una pileta de aire libre con una temperatura de 38 grados. La verdad que se disfruta muchísimo en este momento para disfrutar del sol también, recargarse un poco de vitamina D, relajarse, que es muy positivo en esta época que estamos pasando. Así que para mí es la que más disfruto. Pero bueno, déjame contarte también que tenemos un sector de piletas de agua fría para aquellos que quieran venir en verano, en este momento está cerrado, pero aquellos que quieran venir en verano a disfrutarlo en familia, es un parque acuático que está equipado con toboganes, plazas de agua, juegos para chicos. Así que tenemos todas las opciones para disfrutarlo con toda la familia durante todas las épocas del año. Tenemos varios paquetitos para todos estos meses que vienen, meses de mayo y junio, lo que resta de mayo y junio. Tenemos un paquetito para el fin de semana largo de cuatro días, tres noches. Después tenemos una promoción de tres por dos, o sea, abonando dos noches, regalamos la tercera. Y para aquellos que no tengan tanto tiempo, tenemos también la promoción de dos días, una noche, donde te alojas una noche y te regalamos el light check-out. O sea, ingresás a las 13 horas, si fuese un día sábado, ingresás a las 13 horas el día sábado y te estás retirando el día domingo a las 19 horas. Tienes para aprovechar todo el fin de semana al valor de una sola noche. Y aquellos que quieran venir a pasar solamente el día, que no quieran hospedarse, también estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Y eso tiene un valor de 800 pesos los mayores de 10 años y 500 pesos jubilados o menores de 10 años. Así que tienen todas las opciones como para poder visitarnos. Quienes quieran reservar o quienes quieran conocer un poco más pueden visitar nuestra web, que es www.termasdelwechu.ar. No es con el punto con, es con el punto ar. Y allí tienen el motor de reserva, tienen todo para gestionarse su autorreserva. Tenemos las opciones para aquellos que se aburren un poco de la pileta. Tenemos otro servicio, como es una reserva natural dentro del mismo predio. El predio está enclavado en un entorno 100% natural. Es un predio de dimensiones muy amplias, 120 hectáreas, donde tenemos una reserva natural que puedan realizar senderismo, caminatas. Tenemos una caminata nocturna. Próximamente ya vamos a estar agregando una nueva, sumando una nueva excursión en vehículo 4x4, en un camioncito, para poder hacer un recorrido de 3 kilómetros aproximadamente. En esta época, por ahí en invierno no se hacen, pero ya en la primavera tienen la opción de hacer un recorrido en kayak también, todo aquí dentro del mismo predio, por un arroyo que circunda el predio. Así que varias alternativas como para poder disfrutar varios días y todos los perfiles. Aquel que quiere un poquito más de aventura, de relax y vivir una experiencia, una linda experiencia, cuidados. Nuestro Facebook es el mismo, Termas de Huaychú, Instagram es igual. Nuestro teléfono es 03446, es el prefijo de la ciudad. Y son celulares, son 1560 7620 o 21. Y nuestro correo es info.termasdehuaychú.com.ar. Cualquiera de los canales, estamos siempre todos los días del año, así que cualquiera de los canales nos mandan una consulta y enseguida estamos a disposición para responderla.